En Salamanca, en pleno casco antiguo, sobre los restos de las murallas medievales, se encuentra lo que hoy es el Archivo General de la Guerra Civil Española. Un modesto edificio del siglo XVIII, antiguo, alberga la información sobre cientos de miles de españoles que vivieron los años de la guerra civil. Son documentos salvando de los perdedores. El Archivo General de la Guerra Civil es un testimonio histórico de primer orden de nuestra propia historia. No es tanto un centro creado con un afán erudito de estudiar un momento concreto, que es de indudable trascendencia, como es el de la Guerra Civil, sino que es una consecuencia y un testimonio de la misma, de la Guerra Civil, del franquismo, y de una de sus consecuencias más importantes, que es la del exilio. En otros tiempos fue un instrumento de investigación para una parte de los españoles. Es hoy un centro destinado a preservar un fragmento importante del patrimonio histórico español. Los fondos de este archivo, además de servir para estudiar a los vencidos de la Guerra Civil, a los republicanos que aparecen en los documentos que se incautaron, nos sirven para estudiar muchas otras cosas. Fundamentalmente, como recoge documentos procedentes de archivos de organizaciones políticas y sindicales que estaban activos durante la Guerra Civil, pero que tienen sus antecedentes en los años previos, bien podemos decir que este archivo nos servirá para estudiar el movimiento obrero y la vida política española, fundamentalmente de los años de la República, pero también del primer tercio del siglo XX. Junto a esto, es fundamental, inexcusable su utilización para estudiar la masonería. Es casi un archivo único en España y en Europa para que reúna información sobre esta organización. El bando sublevado va creando poco a poco un embrión de estructura estatal, afianzando el poder de Franco. La sublevación se orienta entonces hacia la instauración de una dictadura personal. Los servicios especializados en reunir la información sobre las izquierdas y sobre otros sectores considerados enemigos del nuevo Estado ya funcionan. Nace el Servicio de Recuperación de Documentos, entrando los equipos dependientes de esta entidad en las poblaciones recién conquistadas. Su misión es requisar documentos para identificar a los opositores al nuevo poder. Durante la Guerra Civil Española, en Salamanca, el cuartel general de Franco tuvo aquí su sede y entonces se toman una serie de decisiones de recuperar documentación correspondiente al enemigo, a los republicanos, relativos a su actividad. Esos documentos se traen a Salamanca y tienen con la finalidad de utilizarlos para temas de represión y de control de la ciudadanía a medida que las tropas de Franco iban entrando en las distintas ciudades españolas. Esto ha hecho que nuestra documentación quede marcada precisamente por esa razón de ser que tuvo. No todos los documentos que produjeron los republicanos los tenemos hoy en día en este archivo, sino aquellos que tenían un interés fundamental para conocer a la ciudadanía. Terminada la Guerra Civil, estos servicios continuaron ubicados en Salamanca. Salamanca siguió siendo la sede de los servicios de documentación para la represión. Los ficheros crecen y albergan referencias de millones de personas, con consecuencias para ellos que podían llegar a las condenas a muerte por parte de los tribunales militares o del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo, que fue creado en 1940. Uno de estos organismos, el pionero, fue la Oficina de Investigación y Propaganda Anticomunista, creada en la primavera de 1937, y luego otro que se llamó Recuperación de Documentos, que evolucionó con distintos nombres hasta la conocida como Delegación Nacional de Servicios Documentales. En todo caso, lo importante de todos ellos es que su tarea se dedicó a recoger documentos del enemigo para utilizarlos una vez entrados en los territorios republicanos para controlar y reprimir, en su caso, a la ciudadanía. Entonces, ¿qué documentos recogían? Por supuesto, no pudieron abarcarlo todo. En principio, recogían materiales que pudieran informar fundamentalmente sobre personas, sobre las actividades políticas, sindicales, culturales y de otro tipo que las personas habían ejercido en el bando republicano. De esta manera, ante peticiones de cualquier organismo de la cadena represiva, ellos podían responder con testimonios originales qué es lo que ellas personas habían hecho. Y no debemos olvidar que esta utilización se mantuvo hasta la desaparición del régimen de Franco. Durante décadas, entre estas paredes, se conservarán aquellos documentos que podían ser incriminatorios para los oponentes. A Salamanca se solicitaban antecedentes de personas. Los nombres administrativos de este servicio cambiarán con los años, pero las funciones represivas se mantendrán. El archivo de la guerra civil es, sin duda, un archivo característico de la represión. Por supuesto, no es el único, ni tampoco quisiera decir el fundamental, para estudiar este fenómeno. Pero, sin duda, es un testimonio, en este caso, único, de cómo se ejerció la represión sobre las personas que perdieron la guerra civil. Y, más concretamente, sobre gentes de segundo y tercer orden, digamos, en la línea de responsabilidad dentro del bando republicano. Aquí podemos tener fichada gente simplemente por haber dado un donativo al Socorro Rojo Internacional, pertenecer al Ejército de la República o ejercer cualquier cargo público de concejal o de tesorero de cualquier organización política o sindical republicana. Estas fichas dieron lugar a que, en muchos casos, se abrieran procesos o la policía tuviese controlada a estas personas. Con la llegada de la democracia, estos documentos van a tener una función muy distinta. El archivo depende ahora del nuevo Ministerio de Cultura. Desde 1977, algunos colectivos de los vencidos en la guerra civil, mutilados, militares, van a haber reconocido sus derechos tras realizarse la búsqueda en estos ficheros y documentos. Además, por otro lado, la documentación estará ahora disponible para las investigaciones históricas acerca de la guerra civil española y sus antecedentes. En los últimos años del régimen de Franco, la documentación que tenía este organismo de la presidencia del gobierno, que se llamaban Servicios Documentales, ya fue utilizado por algunos historiadores de alguna manera ligados al régimen, no controlados por él mismo, para hacer sus estudios históricos. Pero no será sino a partir del año 79, cuando esto se convirtió en un archivo histórico como tal, cuando se produzca un incremento y un empleo casi exclusivo de sus documentos para esta finalidad. Cuando en 1977 se reforma la presidencia del gobierno, un organismo de estas características ya no tiene sentido, desaparece y, por lo tanto, se plantea, como tantas veces, cada vez que desaparece un organismo, qué hacer con la documentación que había acumulado y que había generado. Y lo que se decide es crear, aquí mismo, in situ, en Salamanca, un archivo histórico que pertenece, que formaría parte del Archivo Histórico Nacional, una división independiente, dice la orden de declaración de la Sección Guerra Civil del Archivo Histórico Nacional. Claro, a partir de ese momento, esta documentación deja de pertenecer a un organismo de la administración y pasa a cumplir la función que tiene cualquier archivo histórico de la red del Estado, fundamentalmente difundir esa información, la que conservan sus documentos, darla a conocer al público, por supuesto, conservarla y, cuando es posible, aumentarla. Entonces, en este centro, comienzan a cumplirse las funciones consideradas propias de un archivo histórico en una democracia. y, cuando es posible, junto al Servicio para el Acceso a la Información por parte de los ciudadanos, se continúan las tareas de descripción de los documentos y en asegurar su preservación. El reto más importante de este archivo es llegar a completar de nuevo la descripción de todos aquellos materiales incautados durante la Guerra Civil Española, puesto que nos encontramos con unas procedencias tan diversas que se trata de un trabajo que va sumamente lento, pero cuyo resultado nos permitirá conocer a fondo buena parte de los documentos que se produjeron durante la época de la Guerra Civil y años anteriores. También, una de las grandes ilusiones que nosotros tenemos es poder avanzar en la línea de ampliar todas las actividades de difusión cultural al gran público y, fundamentalmente, de proceder a la apertura del Centro de Estudios y Documentación de la Guerra Civil Española que permitirá que estudios especializados se puedan realizar a partir del impulso que se haga desde aquí. Hoy, el Archivo General de la Guerra Civil es objeto de controversia desde varios de los poderes autonómicos como Cataluña y el País Vasco que reclaman la restitución de la documentación incautada durante la Guerra Civil, así como también de algunos partidos políticos. El criterio de actuación del Gobierno Central del Estado Español ha sido el de oponerse a la bisgregación de los fondos aquí conservados. En esta línea se han descrito y reproducido importantes fondos a petición de las entidades reclamantes, pero los originales se siguen conservando en Salamanca. Es importante decir que junto a estos materiales para el estudio histórico los documentos se han empleado también para otros fines de carácter más administrativo y concretamente para tramitar unos cientos de unos miles de expedientes de pensiones a los antiguos miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad de la República y a miembros del Ejército Republicano. De tal manera que documentación que se recogió con una finalidad de represión ha conseguido utilizarse posteriormente para recuperar derechos de esas mismas personas que en su momento fueron controlados por el régimen. Aunque tradicionalmente se ha identificado el usuario del archivo como erudito, investigador, historiador profesional que se dedica a investigar sobre nuestro pasado, la realidad de este centro y de muchos de los archivos españoles es que el tipo de usuario ha variado notablemente y es muy distinto. Durante mucho tiempo en este archivo buena parte de nuestros servicios se han dirigido a atender ciudadanos normales y corrientes, concretamente personas fundamentalmente relacionadas en su día con el bando republicano, antiguos miembros de sus cuerpas y fuerzas de seguridad y del propio ejército que necesitaban de la información que aparece en nuestros documentos para poder reivindicar sus derechos y poder percibir una pensión como trabajadores que habían sido del Estado español. Junto a estos ciudadanos podemos decir que han dado lugar a cerca de 100.000 expedientes tenemos el gran público. Hoy en día un archivo en una sociedad democrática no puede entenderse como algo cerrado, como algo solo para unos cuantos y por lo tanto estamos abiertos poco a poco y en la medida de lo posible a todo tipo de actividades de difusión cultural al gran público desde organización de conferencias hasta sobre todo que es la línea en que más hemos trabajado organización de exposiciones y visitas de grupos concertadas al archivo. Junto a estos tenemos preparadas toda una serie de exposiciones. Recentemente el archivo ha abierto unas salas permanentes en el propio centro donde se muestran dos de las temáticas más importantes que recogen nuestros fondos la guerra civil española y una de sus principales consecuencias el exilio y la masonería. Son unas salas que están teniendo bastante buena respuesta por parte del público en los últimos cuatro meses hemos estado en cerca de 50.000 visitantes y bueno es la esperanza nuestra esperanza continuar en esta misma línea e ir haciendo exposiciones monográficas sobre temas concretos que acerquen al público a la realidad de los archivos. Desde 1979 en que este centro se creó como archivo histórico se han ido recogiendo toda una serie de documentación relacionados con la guerra civil y sus consecuencias fundamentalmente el exilio que nos permiten completar el fondo originario que aquí tenemos como dije antes por razones históricas. Entonces aquí han llegado fondos tan importantes como el archivo de la segunda sección de Estado Mayor el servicio de información del ejército republicano que había estado en el sur de Francia durante todo el franquismo puesto que salió antes de finalizar la guerra civil han llegado archivos de asociaciones como la liga de deportados y mutilados archivos de personajes conocidos como Bruno Alonso el comisario general de la flota y junto a esto recientemente quiero destacar dos adquisiciones de gran interés que son la colección de José Mario Armero con una importantísima serie de carteles que permite completar lo que ya teníamos en este centro y la colección de José Luis García Cerdeño que recoge materiales del exilio español en México. De Francia tenemos alguna documentación también fundamentalmente son documentos de la época de la propia guerra de la salida de los españoles hacia Francia y luego posteriormente por la participación en alguno de los programas y proyectos de la Universidad a distancia concretamente tenemos todo el banco de imágenes y sonidos del proyecto Exilios y luego otros apartados del exilio pues tendríamos también la salida de los niños españoles hacia la Unión Soviética. El Archivo General de la Guerra Civil está unido a la memoria histórica de España y forma parte del debate político representando un tema importante para muchos sectores de la sociedad española. La mayoría de los protagonistas de los hechos recogidos en estos documentos han desaparecido pero los contenidos de estos estantes son fuente de la historia y siguen siendo un objeto de debate entre sensibilidades diversas acerca de un pasado que aún no ha muerto.